Empezamos la última ruta del año aquí con los Chicken Riders y estamos en Suesca. Allá al fondo se ve nuestro guía, se llama Andrés Amudio, es uno de los guías que hay aquí en Suesca, nos hace unas rutas seguras e interesantes y muy bonitas, ya verán más adelante en el video los paisajes. Entonces, pues, bienvenidos a esta ruta acá en Suesca. En los que es Chocote y Suesca producen, hay unos cultivos inmensos de fresas. Entonces tenemos fresa, carbón, flores, ganadería, toros de casta, toros de leche, estos son a picos. Se ven muy bien, muy como venganos por todas las bandas. Vamos a seguir por esa, ¿cierto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sube moto, sube moto! Voy a cumplir casi un año. ¡Muy bien! Ya puedes tocar. Eso es, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, kilómetro 8.1, 8 y 50 de la mañana. Estamos aquí en Suezca. Estamos un grupo de nueve personas. Un clima bastante agradable y a una altitud de 2.842. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Kilómetro 17.3. Miren el paisaje tan bonito acá en Suezca. Y vamos a ir a uno de los sitios particularmente a mí me gustan mucho. Son senderos y el sitio tiene unos monolitos. Es muy bonito visualmente. Y bueno, acá seguimos. Y bueno, acá seguimos. Estamos muy bien. El grupo está parejo. Y bueno, acá van subiendo los compañeros. Vamos, vamos, Andrés. Siempre de último. ¡Cómo no! El más campo de todo. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Muy bien! 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 Ahí vamos, ahí vamos. Vienen las comadres. Mucho ritmo. Buena, buena cadencia eso. Más o un poco más fácil. El agua está muerto. Sí. Es una cadena de la cadena. Se te parece esa... No sé, no? Sí. No sé, no. Si. Viene a la cadena de la cadena. Sí. ¡Gracias! Como les había dicho antes, este es de los sitios más bonitos por donde pasamos acá en Suezka. Estamos en el kilómetro 20, a una altura de 3.058 metros. Clima perfecto. Grupo en excelente estado. Estamos muy bien. ¡Gracias! 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 28.5 kilómetros en 5 horas 31, acabamos nuestra vuelta acá en Suezca, bastante divertida, nos sentimos muy bien, cerca de 5 o 6 caídas, nada grave, solo digamoslo así el susto, pero todo bien, volvemos al parqueadero y final final. ¡Gracias!